Y estamos aquí con Catalina Lonack, vicepresidenta de lo que es este Ingenio de la Florida. La verdad que es un placer venir. Nunca había presenciado esto. Ya veníamos en un vehículo con bioetanol. Me gustó más. Ah, viste. Que seamos más ecológicos. Bienvenida, espacios. Muchas gracias por venir. A nosotros nos encanta mostrar nuestro ingenio. El auto en el que vos has venido tiene 100% de alcohol. Nosotros hemos traído 15 autos de Brasil. Le hemos dado dos autos al gobierno para que los pudiera probar y pudieran andar en esto. Y los otros autos se ha conseguido una licencia de taxi para demostrarle a la gente que los autos pueden andar alcohol, que el motor flex es lo que se viene. Por muchos motivos. Primero porque es un muy buen negocio y porque funciona. El segundo motivo porque hay que cambiar la matriz energética de la Argentina. No podemos seguir dependiendo del petróleo y porque realmente nuestra matriz tiene que pasar por el alcohol y por todos los combustibles ecológicos. Basta ya con este tema de los combustibles fósiles. Hay que cambiar esa matriz. Es muy importante que nosotros podamos continuar con el plan de biocombustibles con las naftas a un 12%, pero además empezar a ver todo el tema de los motores flex porque, a ver, como decía recién, Tucumán es, fue y será azúcar. Lo más importante es que nosotros nos acordemos en este año del bicentenario que Tucumán ha sido el puntapié inicial para nuestra nación y que sigamos siendo la industria que nos ha caracterizado como provincia. Con lo cual el alcohol hoy es la salida para un montón de temas y subtemas que tangencialmente tienen que ver con la industria azucarera. Cuando a la industria azucarera le va bien, le va bien a Tucumán, porque es la única actividad productiva que realmente tiene un derrame real sobre toda la población. Usted imagínese que de un ingenio dependen mil obreros, multiplique eso por cuatro, porque una familia tiene por lo menos cuatro personas. Todo un pueblo, el carnicero, el panadero, el que vende rulemanes, todos ganan cuando anda bien. Es una cadena enorme. Y además, bueno, esto es un día de festejo, también es lindo, lo vemos a la gente, a los empleados, la gente prepararon todo. Mirá las cosechadoras ahí. Eso es felicidad porque la industria crece, vamos a ir adelante y va a ser un año. Y eso quiere decir que estamos bien, o sea, a ver, tenemos que trabajar para que todos en conjunto estemos bien y de la mejor forma posible, sin descuidar al cañero chico, que hoy por hoy es lo más importante. ¿Por qué? Porque la unidad productiva de caña de azúcar tiene que seguir siendo lo que era antes. Y el cañero tiene que poder comer a partir de eso. Y estamos aquí con Jorge Rocha Ferro. La verdad que un honor participar de este inicio, de lo que va a ser una buena temporada, ¿no? Sí, no me cabe duda. Hoy tenemos un precio de exportación muy bueno. Está en el orden de los 250 pesos equivalente a la bolsa. Tenemos el 12%, lo que es muy bueno. Bueno, entonces yo creo que si sacan los excedentes, el precio del mercado de la bolsa va a ser muy bueno. Muy bueno. Y además, esta apertura también con la misa, con la tradicional misa, la bendición de frutos. Bueno, es una alegría. Vos sabés que la comunidad entera espera esto, ¿no es cierto? Bueno, es una tradición y estamos cumpliendo tal cual corresponde la tradición. Bueno, vamos a empezar a festejar entonces. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y vamos a festejar. Vamos, vamos, gracias. Bueno, bienvenidos y gracias por venir. Gracias.